Por amor He vivido lo más existente, me he sentido frustrado He encontrado lugares delante y a ninguno he llegado No he sabido dejarme llevar cuando me he equivocado Por amor Nunca hay nada ni bueno ni malo, todo es tan humano Que aunque quiera yo darle la vuelta no está en mi mano Aunque sufre y me dé de cabeza por verte a mi lado Por amor te descubro, por amor te extraño Por amor Por amor Para que un solo instante se vuelva una eternidad Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Te sueño Y voy de tu mano Por amor Me siento diferente Voy nadando contra la corriente Voy nadando contra la corriente Voy nadando contra la corriente Por amor Soy bueno Por amor Soy malo Soy un navegante que ya no ha fracado Te debo una mirada asente, te descubro entre tanta gente, he querido romper con tus besos, he soñado con verte partir, pero cuando más lejos te siento, más quiero estar junto a ti. Por amor me siento diferente, voladando contra la corriente, por amor soy bueno, por amor soy malo, soy un navegante que ya no ha fracado, te debo una mirada asente, te descubro entre tanta gente, por amor te descubro, por amor te extraño, por amor te sueño y voy de tu mano, te descubro entre tanta gente, tan diferente, por amor.